La esposa de Fernando Acosta Morales denuncia que su esposo, después de haber presentado dolores en la espalda y pecho y llevado a un centro asistencial de la ciudad, no fue atendido oportunamente y hoy después de varios días se encuentra en una unidad de cuidados intensivos por padecer COVID-19. Mi esposo fue el día 23 de septiembre a la clínica San José porque tenía mucho dolor de espalda y tenía mucho dolor en el pecho, él fue y el médico lo vio, él iba para que le hicieran una radiografía y no se la hicieron porque él estaba bien, acá está la historia clínica y a él lo remitieron para la casa de nuevo. A los tres días él siguió con el mismo dolor, mucho dolor, mucho dolor y volvió allá y ya ese día le dijeron que tenía que quedarse porque tenía una insuficiencia respiratoria, a él le hicieron la prueba del COVID, él salió positivo para COVID. La mujer asegura que su esposo lleva ocho días con respiración mecánica en la UCI y con problemas renales, ahora requiere un traslado a otro centro médico de manera urgente, sin embargo su EPS no responde ante sus llamados. Ya puse la denuncia en la Supersalud y esa denuncia va dirigida a Famisanar porque Famisanar es quien tiene que solucionarle a mi esposo el traslado a Bucaramanga o a cualquier parte donde le puedan hacer la diálisis que él necesita. Eso está desde el viernes, el viernes en la noche, hoy es lunes festivo y no se ha solucionado nada. La esposa entre lágrimas hace un llamado a las autoridades correspondientes y a su EPS para que respondan, se apersonen de la situación y trasladen a su esposo de manera urgente para que reciba la atención que necesita.